Claro, muy bien, correcto, gracias por reportarse nuevamente. Es un joven de 18 años de edad. ¿Qué hacen los morros de 18 años? Le pregunto yo a usted, amigo del auditorio. Pues andan en la fiesta. ¿Recuerdan el caso que le habíamos platicado el día de ayer, que unos chavos aquí en Ciudad Obregón estaban en una calle, en una colonia, bien amanecidos, estaban borrachísimos, estaban pedos? Hasta atrás, como usted le quiera llamar. Y había siete chamacos y había una chava. Pues dice la persona que me habló para notificarme eso, que pasó a las tres de la tarde y ahí estaban todavía, pisteando. Y la chava ahí estaba todavía, no se rajaba. Como diciendo, yo soy la que reparte el queso aquí. Y la calle llena de botes y botellas. O sea, estaban amanecidos y todavía hasta las tres de la mañana tomando todavía. ¿Qué pasa con ese tipo de juventud? Pues no vamos a llegar a ningún lado con ellos, ¿no? Así de fácil. Pero hay otros jóvenes, la otra cara de la moneda, que todavía me da muchísimo gusto que sí los haya. 180 grados este giro. Nada que ver con borracheras, nada que ver con andar haciéndole el payasito ahí en la vía pública. Queremos hombres, no payasos. Esa es una realidad, amigo del auditorio, en nuestra sociedad para poder mejorarla. Y resulta ser que este jovencito tiene 18 años de edad. Los morros de 18 andan a la fiesta. Los morros de 18 lo que quieren es, a ver dónde la vamos a cotorrear. Pero él no. 18 años y ya tiene una responsabilidad mayúscula. El chavito es albañil. El chavo se paga sus propios estudios y todavía apoyan el sustento económico en sus casas. ¿Dónde va a encontrar alguien así? Difícilmente, ¿eh? Difícilmente. ¿Y saben qué? Él va a ser de los próximos profesionales que van a estar dirigiendo una empresa grande aquí en la localidad, a nivel estatal o a nivel nacional. Se lo firmo. Porque tiene hambre. Tiene ganas de superación. Va a voltear hacia atrás y no le va a gustar lo que vio. No porque no esté haciendo un trabajo digno, sino porque él ya sabe lo que es ponerse una chinga de sol a sol. Una friega total y ya no vamos a querer regresar para allá. Pero él ya lo vivió. Mientras que otros, mantenidazos de los papás, a gusto se la llevan disfrutando en el aire acondicionado, jugando videojuegos, viendo la televisión, etcétera, etcétera. Él no. Él no se puede dar esos lujos. A las 8 o 7 de la mañana tiene que estar en la obra ya. Sale de ahí inmediatamente a la escuela, a seguirle. Y a dormirse después de eso porque al otro día hay que seguirle con la jornada nuevamente. Le platico esta historia, amigo del auditorio, y lo que más le pega a este jovencito es que cuando vaya a hacer presupuestos, oye, enjárrame esta pared, ese jarrecito nada más, hombre. Digo, está facilito, ¿no? Pues, pues es pequeño, ¿no? Pero te va a costar mil pesos, por ejemplo. ¡No! ¿Cómo mil pesos? Por ese enjarrecito que está en la pared. Sí, por ese enjarrecito te va a costar mil pesos. No, pues no, mejor no. Yo lo hago. Ah, pues hágalo usted, ¿no? Y empiezan a regatear. ¿Sabes qué? Te doy 500. ¿Cómo 500? ¿Qué abuso, eh? Eso es lo que más le duele a él cuando le regatea raza que tiene la posibilidad. Dice que si fueran personas de muy escasos recursos, con muchísimo gusto lo haría. Pero cuando tiene la posibilidad, sales a su cochera, tiene dos carros, si no del año, modelo reciente. Entra a sus casas y tiene su buen mobiliario, etcétera, etcétera, y no te quieren pagar un enjarre ni siquiera mil pesos. ¿Qué? Porque se les hace caro. ¿Trabaja como albañil? Si tenemos la imagen, mi estimada Columba Chávez, y le parece curioso que los que más tienen lana regatean más el trabajo. Para poder seguir con sus estudios y al mismo tiempo contribuir con su economía familiar, el joven José Arturo Flores Figueroa desempeña labores de albañilería donde su fuerte es el enjarre de habitaciones. Ahí está. Es un experto en eso a los 18 años, eh. A sus 18 años comentó que sigue adquiriendo conocimiento en albañilería, pero se mantiene en sus estudios para poder conseguir otra fuente de empleo donde no se requiera mucho desgaste físico. Es lo que le digo, pues. Va a ser un profesionista este tipo porque lo va a lograr primero Dios, pero no solamente eso, eh. Va a ser los que estén liderando una empresa. Eso se lo apuesto. Esa fórmula nunca ha fallado, amigo del auditorio. Los que venimos de abajo y los que nos ha costado llegar hasta cierto nivel después de habernos puesto una pela, no queremos regresar para atrás. Y le insisto, no es porque el trabajo no sea honroso el que hayamos realizado o un trabajo digno, sino por el desgaste físico como dice el buen Josué. Si es pesada la albañilería, prefiero mil veces estudiar, terminar la prepa, agarrar un trabajo que andar de albañil toda la vida. El trabajo de albañilería es redituable, pero cuando tú mismo haces los contratos, cuando eres el chalán, pues ahí realmente no les va tan bien a los albañiles. Manifestó que es curioso que las personas con más ingresos económicos siempre tratan de regatear para obras costosas, los cuales pueden pagar sin problemas, mientras que las personas de bajos recursos económicos no tratan de pedir menos cobro. Aún así, dice este jovencito que no ceden ante tales regateos, pues no les sería redituable realizar un trabajo pesado para tan poca disponibilidad de pago. Oye, aviéntate un cuarto ahí. ¿De cuánto el cuarto? ¿Siete por seis? Ah, bueno. Te cobro 35 mil pesos o 40 mil pesos por decir una cifra, ¿no? No, hombre, qué caro, yo creí que ibas a cobrar 25 mil. No, pues no. No, por 25 mil pesos ahora sí que no rinde. Oye, qué bárbaro, ¿y por qué no tiene dinero los albañiles? Pues si cobran tanto, pues es que tampoco es como que trabajar en un día y te hago toda la chamba, ¿no? debido a que no se pudo y no se pudo adaptar por este joven. Suelen.